Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando estés oyendo este vídeo. Bueno, hoy vamos a ver una aplicación, una app de construcción que se llama IE Catastro. IE Catastro es una aplicación que ha sido encargada por el Colegio de Aparejadores de Murcia y que nos va a permitir visualizar en un mapa de colores los edificios que han cumplido o están cerca de cumplir los 50 años, de manera que están a punto de necesitar o ya necesitan de hecho una inspección técnica y por lo tanto nos va a facilitar el que podamos ir a ofrecer los servicios para realizar esta inspección técnica. Vamos a ver la aplicación, la tenemos aquí, vamos a abrirla. Lo primero que nos pide, la primera vez que nos vamos a conectar con la aplicación es que le pongamos un nombre, un correo, una provincia, en fin, esto es voluntario. Lo que ocurre es que de momento en esta versión, como veis no hay ningún botón de avanzar, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta y aquí tendremos ya el botón de enviar y el botón de omitir. Yo de momento lo voy a omitir, pero vosotros si queréis podéis poner los datos y os mandarán las actualizaciones, os mandarán la información de la aplicación. Vamos a omitir. Volvemos a ponerlo en su sitio. Primero nos pide que si le permitimos que utilice nuestra ubicación actual. Es muy práctico dejarle utilizar nuestra ubicación actual porque de esa manera va a poder facilitarnos que podamos ver los edificios que tenemos alrededor, cuál tiene una edad o ya está en los 50 años y por lo tanto podemos ir directamente a los edificios que ya estamos alrededor. Yo le voy a decir que sí. Una vez que ya tenemos abierto y hay catastro, como veis, tenemos aquí un mapa de España y se ven muchas manchas de color rojo y además vemos aquí un puntito azul. Bien, este puntito azul es mi ubicación. Me voy a acercar a mi ubicación simplemente pinzando en el iPad y haciendo el zoom como sería lo normal. Nos vamos acercando y vemos que tenemos un mapa con un montón de colores. Según los colores nos va a ir indicando la edad del edificio en el que nos encontremos. Aquí tenemos rojos, aquí tenemos verdes, tenemos diferentes tonalidades. Para saber qué tonalidades son las que funcionan nos tendremos que ir a ver los filtros que le aplica la app al mapa que tenemos para que nos diga qué edad tiene, qué tipo de edificio es y todo eso. Eso lo vamos a poder ver aquí. En la funcionalidad de filtros. Vamos a verlo. Como veis, aquí tenemos diferentes filtros. Tenemos en primer lugar los filtros que se refieren a la edad del edificio. En rojo nos va a marcar los edificios que tienen ya más de 50 años o 50 años, los que están entre 48 y 49 años y por lo tanto están cerquita de necesitar una inspección técnica y los que tienen menos de 47 años. Esto en principio aún les queda bastante para necesitar una aplicación. Si le pulsamos encima lo marcaremos y si le pulsamos encima lo soltaremos. Entonces no aparecerá en el mapa. Vamos a ver cómo quedaría el filtro si le quitamos los de menos de 47 años y nos quedamos únicamente con los de 50, 49 y 48 años. Pinchamos otra vez en mapa. En la zona donde yo me encuentro los edificios son bastante nuevos. Sin embargo, si nos desplazamos a esta zona, pues sabemos que tenemos muchas marcas rojas, algunas marcas naranjas. Pero tenemos otro filtro. Vamos a ver qué otros filtros podíamos encontrar. Como vemos, también tenemos estos filtros que nos van a indicar el tipo de edificio que tenemos en el mapa. Esto es una edificación colectiva, estos serían edificaciones unifamiliares y estos son edificios públicos, edificios lúdicos. Vamos a marcar, por ejemplo, los edificios colectivos y los unifamiliares. Vamos a ver cómo queda el mapa ahora. Primero nos marca los colores de la edad de los edificios y después, como veis, nos marca en amarillos y azules la tipología de los edificios. Por lo tanto, es muy fácil averiguar cuáles son unifamiliares y cuáles son plurifamiliares. Bien, pero claro, una vez tenemos esta información, voy a quitar el filtro, estos dos filtros, porque si no confunde más. Yo voy a quitar incluso este y así vamos a poder verlo mucho mejor. Me vuelvo otra vez al mapa. Aquí lo tenemos. Vale, ahora tenemos todos estos edificios, pero claro, ahora yo lo que necesito es saber los datos de alguno de ellos. Por lo tanto, haciendo zoom, podemos irnos a donde queramos, como veis, nos podemos acercar bastante, y ahora podemos averiguar los datos de alguno de ellos. Vamos a pinchar, por ejemplo, en este edificio. Vamos a ver lo que nos dice él. Bien, en principio, como veis, nos sale la referencia catastral, nos dice la dirección y el año de construcción. Y además aquí tenemos otro simbolito para pinchar en más información. Vamos a pinchar. Muy bien, como veis, nos ofrece más datos sobre el edificio que hemos pinchado. Nos dice el catastro completo, nos dice la superficie de la parcela, la superficie construida, cuál es el tipo de vía, la dirección, el número de policía, el año de construcción de nuevo, y además nos dice que es un edificio industrial. Vale, además, si nosotros tenemos este edificio, lo hemos visitado, o no lo hemos visitado, o hemos investigado, resulta que ya tiene hecha la inspección, o todavía no la tiene, o tenemos contactado al administrador. Cualquier cosa la podremos anotar aquí en notas. Por ejemplo, yo le pincho en notas y podemos anotar el admin, lo que sea. Vale, y esta nota se guarda. Ya tenemos este edificio situado, y lo tenemos guardado. Vale, perfecto. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer con esta ficha? Bueno, pues además de con esta ficha, podemos irnos a enviarlo por correo electrónico, pinchando en este iconito. Entonces aquí podremos enviar por correo electrónico a la dirección que nosotros queramos, pues a algún compañero, algún colaborador, no lo podemos mandar a nosotros mismos para tenerlo en el correo de alguna manera, o almacenarlo como queramos. Vale, en principio yo lo voy a cancelar. Otra opción que tenemos, bueno, pues quitar directamente este edificio, ya no queremos conservar la ficha de este edificio, podemos volvernos al mapa, o bien podemos irnos a ver cómo llegar hasta esa ubicación. A ver si pinchamos en este icono. Bueno, no se me ha abierto, pero vamos, nos manda a Google Maps, y entonces ya podemos desde ahí llegar hasta nuestro edificio. Bien, esto sería todo lo que encontraríamos en las fichas, pero si nos volvemos otra vez con este icono, nos volvemos al mapa. Muy bien, ahora ya tenemos este edificio situado. Pero podemos querer buscar un edificio en concreto, o podemos querer buscar una calle en concreto, o podemos hacer varias cosas. No nos interesa este, sino que queremos ir a uno que nosotros ya conocemos algún dato. Por lo tanto, podemos buscar directamente con este icono, con el icono de buscar. Vamos a pinchar. En buscar nos da diferentes opciones. Podemos buscar si conocemos la referencia catastral, la introducimos aquí, y directamente nos dará el edificio, nos dará sus datos, nos dará su edad, nos dará todo lo que necesitemos. También podemos, por coordenadas, esto va a ser un poco más raro, pero bueno, la opción, ahí la tenemos. También podemos, con una dirección postal, directamente, aquí introducimos la dirección postal, y el buscador nos llevará al edificio que nosotros queramos. Y por último, también podemos mirar las fichas que tenemos guardadas. Esa ficha que antes hemos utilizado, si le damos aquí a fichas guardadas, vemos que tenemos el edificio que antes hemos editado. ¿Veis? Volvemos a tener aquí todos los datos, y si subimos, tenemos incluso la nota que ya nos habíamos nosotros guardado. ¿Vale? Esto es muy preactivo. Está muy bien. Por otro lado, además de poder buscar por las coordenadas, por la dirección postal, por el catastro, o esto que os acabo de explicar, por las fichas guardadas, podemos también ir a una ubicación. Si yo me encuentro ya en la calle y quiero saber los edificios que tengo alrededor, sea alguno que ya que estoy ahí tiene 50 años o tiene menos de 50 años, y por lo tanto puedo acercarme, ofrecerme o dejar alguna nota, en fin. Lo que haga falta, pues siempre puedo irme a mi propia ubicación. Si le pinchamos aquí, nos vamos a ir exactamente a la ubicación donde ahora me encuentro. Estoy aquí. Hacemos zoom y entonces podremos irnos a cualquier edificio. Bueno, también hay que decir que los edificios, aunque no tengan una edad, yo le puedo pinchar igual. Le puedo pinchar, le puedo pedir información, y me la va a dar. Lo que pasa es que, claro, estos edificios, pues, están hechos en el año 2006, por lo tanto, ni los pone ningún color, ni me indica, ni me hace ninguna indicación de nada. Luego, además, por último, como veis, el mapa que estamos viendo ahora, quizá resulte un poquito pesado de cargar, porque son fotos, y quizá en la calle, con una conexión en 3G, pues sea un poco más complicado de que nos llegue. Entonces, lo que podemos hacer es irnos a los ajustes, y dentro de los ajustes podemos cambiar el tipo de mapa que queremos ver. Podemos ver un mapa solo del terreno, vamos a verlo, ¿veis? Aquí simplemente ya no aparece la foto aérea, sino que aparece un mapa mucho más ligero, mucho más ligero de cargar. También podemos tener el satélite, es el que estamos viendo, podemos ver el mapa normal, y si nos ponemos ajustes, la última opción que tenemos es un híbrido. En fin, esto es igual que sería el Google Maps o cualquier otra aplicación de mapas. Aquí vemos la foto y además vemos, pues, las calles, las carreteras. Muy bien, pues nada, esto es la aplicación de IE Catastro. Podéis descargarla desde la App Store, en el caso de que tengáis el sistema operativo iOS, o podéis descargarla también desde la tienda de Android. Tiene un precio, creo que es de 9,99 euros, pero bueno, si tú tienes que buscar mercado para hacer informes de edificios, pues posiblemente esos 10 euros los puedas compensar con el tiempo que te va a ahorrar el tener que estar buscando edificios por tu cuenta. Así que nada, espero que os haya gustado, os voy a dejar el enlace en las notas de este vídeo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Apps de Construcción. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!